Lloré sobre aquella carta Lloré sobre aquella letra Eran soñosos profundos de amargura y de rencor No le maldigo su error, solo le deseo suerte Y le digo adiós para siempre con todo mi corazón Me pedía en la carta perdón por lo sucedido Ya tenía decidido de no volver jamás Que la trate de olvidar En su letra me decía Que vuelva a casar mi vida Fue su consejo final Encontré a mi regreso toda la casa vacía Todas las cosas que había la ingrata se llegó Solo una carta dejó en un amargo lenguaje Porque no tuvo el coraje para decirme su adiós Me pedía en la carta perdón por lo sucedido Ya tenía decidido de no volver jamás Que la trate de olvidar En su letra me decía Que vuelva a casar mi vida Fue su consejo final La carta perdón por lo sucedido 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 ¡Gracias! 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 hacer si el destino piso así. ¡Gracias! 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 Luchador infatigable para ganar su jornal, laborioso campesino, paisano del litoral, va luchando por la vida sin aflojar un momento, para ganar el sustento que a sus hijos sabe llevar. Recorre de pago en pago, andando por la región, cosechero de algodón y achero en los hogares y en su peregrinaje va derramando sudor, el guapo trabajador tan sufrido y constante. ¡Gracias! 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 Después de mucho tiempo, hoy de nuevo regresas Pidiendo que te perdone por tu ingrata falsedad Te juro mujer lo siento, sabes cuánto mal me has hecho Si yo no te di motivo, no te puedo perdonar Déjame vivir en paz, ya no quiero tu cariño Mucho jugaste conmigo, destrozando mi alma y vida Hoy dices que arrepentida, quieres volver a mi lado Como amigo no lo niego, pero quedarte jamás Después de mucho tiempo, hoy de nuevo regresas Pidiendo que te perdone por tu ingrata falsedad Te juro mujer lo siento, sabes cuánto mal me has hecho Si yo no te di motivo, no te puedo perdonar Déjame vivir en paz, ya no quiero tu cariño Mucho jugaste conmigo, destrozando mi alma y vida Hoy dices que arrepentida, quieres volver a mi lado Como amigo no lo niego, pero quedarte jamás Que te perdone por tu ingrata falsedad ¡Gracias! 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 El tiempo ha sido testigo de nuestro juramento tu cariño y mi cariño tan sincero que yo siento nuestra promesa es cumplida de aquel amor anhelado me hacen volver a tu lado cumpliendo con ser unido me brindaste el cariño que yo tanto ambicionaba confieso mujer amada que soy tu no hay nada más así que canto mi vida queriéndote más y más he de alejarme algún día de olvidarte jamás de olvidarte jamás ¡Gracias! ¡Gracias! Marcos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!